Con la demolición de viviendas a cuyos propietarios el Estado Dominicano ha hecho el pago de sus propiedades, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader continúa la construcción del anhelado Malecón de Nagua. Uno de los temas fundamentales que hemos tenido, que no se habían visto más los avances, era con el tema de las expropiaciones. Hoy en día podemos ver cómo aquí nos encontramos, varias viviendas que ya han sido demolidas, aproximadamente más de 20, ya han sido demolidas para poder continuar con el avance de la construcción del anhelado Malecón. La obra que supera la inversión de los 2.700 millones de pesos es la primordial entre las decenas que construye el gobierno en la provincia María Trinidad Sánchez. En conversación con el director provincial de Obras Públicas, ingeniero Leo Rojas, en el escenario donde se estructura la importante obra, el funcionario manifestó su entusiasmo por el ritmo y el tramo que ha tomado la misma hacia su terminación. Los ciudadanos de este pueblo mantienen vivas sus esperanzas en cuanto a la construcción de esta obra. que no solo embellecerá en agua y elevará su turismo como principal eje de desarrollo, sino que además servirá de muro de contención ante el nivel del mar que luce por encima de este pueblo.